hola amigos bienvenidos a notic jenny a la corta edad de 25 años la actriz mexicana aranza peña murió este fin de semana de manera trágica y ahora el mundo del espectáculo llora la pérdida de una de las promesas más grandes de la actuación y que dejó gratos recuerdos con su participación en la rosa de guadalupe y como dice el dicho en su corta trayectoria como actriz la bella aranza peña tuvo papeles protagónicos en como dice el dicho y la rosa de guadalupe ambas de televisa papeles por los cuales era recordada con cariño por sus fanáticos y seres queridos era originaria de salina cruz huaxaca y solía enorgullecer de sus raíces y portaba bellos trajes típicos de aquella región mexicana además de ser actriz aranza peña tenía una prometedora carrera como influencer debido a que contaba con varios cientos de miles de seguidores en instagram quien aún no dan crédito de la noticia sobre su muerte y le comentan con cariño en sus últimos posts aunque se manejó que la joven habría muerto en la ciudad de méxico en tono fue así de acuerdo con los primeros reportes médicos aranza peña murió dentro de un auto luego de que la unidad se estampó a una gran velocidad provocando un trágico accidente en el que la actriz perdió la vida aranza peña se encontraba circulando por la zona metropolitana de su natal salina cruz cuando perdió el control de su auto y se estampó en un poste aunque los paramédicos intentaron brindarle los primeros auxilios no pudieron salvar la vida de la inter de la intérprete de varios papeles en como dice el dicho y la rosa de guadalupe en redes sociales fan y amigos de aranza se dijeron en shock por su repentina partida y llenaron sus publicaciones con emotivos mensajes para despedirla y desearle pronta resignación a su familia muñeca huela alto dios te guarde siempre no puedo creerlo mi niña te fuiste demasiado pronto descanse en paz hermosa descanse en paz aranza eras alguien con mucha luz mucha fuerza tus papis consuelo para tu familia y tus seres queridos son sólo alguno de los comentarios que pueden leerse canse en paz aranza peña y condolencia para sus familiares y amigos